Música Estamos a ver días prácticamente de finales de novenario en honor al sanatorio de Padua ¿Ya participaste? ¿Ya se presentaste? ¿Ya hiciste una obra buena? ¿Ya hiciste más oración? ¿Untas las organizaciones? ¿O que viste con sus hermanos? A estas bonitas fiestas, solo ellos nos dan autoridad, no para su fe, para su fe. Música 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 Música